A partir de las 6 de la mañana que estamos con una retención de tareas, se está garantizando el quirófano de guardia, no somos nosotros los que vamos a cerrar los quirófanos, así que ya se lo planteamos a ellos. Acá los quirófanos son 6 y ya se cerraron 3 por la falta de personal, sobre todo que se agrava durante lo que son las vacaciones. Pero es un conflicto de larga data que ya hemos tenido reuniones y todo el tiempo nos están diciendo que van a tomar gente y nosotros con toda la voluntad seguimos trabajando, incluso con trabajo recargado, o sea, horas extras, que en nuestro caso se llama recargo, que no son pagados porque son realizados por fuera de lo legal, digamos. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Más personal. Y en principio estamos reclamando personal para garantizar la calidad, la limpieza, las desinfecciones semanales. Hoy se están limpiando los quirófanos, pero se limpian. Eso también lleva un proceso de desinfección que se hace durante la semana, que no se está garantizando, lo que implica un riesgo para la salud de los trabajadores y de la comunidad. ¿Qué les han dicho desde la dirección? Y la respuesta es siempre más o menos la misma, que van a tomar gente, que está trabado por el decreto de congelamiento de plantas permanentes que sacó el gobierno a fines del año pasado, que es el decreto 3066, que traba todo lo que es nombramiento de nuevo personal y las consecuencias acá en salud son peligrosas, digamos, en ese sentido, dado que hay bacterias que son intrahospitalarias, que conviven entre las terapias, los quirófanos y todo, y que por eso es necesaria la desinfección. ¿Por cuánto van a mantener la medida o cómo seguiría esto? Nosotros quisiéramos que se solucionara dentro de una hora, media hora. Es una decisión política del gobierno, de la dirección, de la subsecretaría, de que tomen cartas en el asunto y den una respuesta rápida a la comunidad y a los trabajadores.